Hola, vamos con la última receta de la serie D7 dedicada a la cocina con microondas de la mano del horno microondas LG Smart Inverter. Vamos a hacer un pastel de berenjenas que queda muy rico. El libro Modernist Cuisine dedica toda una sección al microondas y una de las mejores recetas es este pastel de berenjena. Vamos a ello. Como veis, lo primero que hacemos es poner una sartén al fuego, chorrito de aceite y añadimos la cebolla y el ajo, todo bien picado. Para aromatizar vamos a añadir un poco de orégano y salpimentamos. Removemos y dejamos a fuego medio bajo hasta que la cebolla empiece a transparentar. En ese momento añadimos el tomate que como veis es en conserva. Si no es triturado lo troceáis. Siempre está bien ir añadiendo la sal poco a poco, no toda de golpe ni al inicio ni al final. Y lo vamos a dejar sofreír unos 10 minutos. Mientras pelamos las berenjenas y las cortamos en rodajas de un centímetro más o menos. Y las vamos a poner sobre un plato cubierto con papel de cocina. Salamos y cubrimos con otro papel de cocina. Lo metemos en el microondas y lo vamos a dejar 3 minutos a máxima potencia. Pasado ese tiempo retiramos. Pasamos la berenjena a otro plato. Hay que ir con cuidado para no quemarse. Y vamos a untarlas con un chorrito de aceite. Ponemos un poquito en cada lado y untamos bien. Cubrimos con film transparente y lo volvemos a meter en el microondas de nuevo otros 3 minutos. Y pasado ese tiempo ya tenemos las berenjenas listas. Y ya podemos montar el pastel. Ponemos la mitad de la salsa de tomate en la base. Añadimos una capa de berenjena. Añadimos la mozzarella rallada. Añadimos la mozzarella rallada. Añadimos la mozzarella rallada. Añadimos la salsa de tomate. Ponemos la segunda capa de berenjena. Cubrimos con el resto de salsa de tomate. Y espolvoreamos primero el pan rallado. Y después el parmesano. Y después el parmesano. Y ya lo podemos probar. Os recuerdo que si os interesa el microondas os dejo un enlace a la web del Corte Inglés. De momento huele muy bien. Vamos a ver qué tal ha quedado. Realmente la berenjena muy suave. Nada amarga. Se consigue el mismo efecto que cuando se le pone leche para que suelte el agua de vegetación o en sal un rato. Pero no le hace falta. Ya os digo que queda... Igual le falta un pelín de sal. Pero los quesos, la marinara... Todo funciona muy bien. Está muy rica. Es una receta que vale la pena probar y que es relativamente rápida. Bueno, a ver si os animáis y me contáis. Que vaya bien. Hasta luego.